Señores, aquí está Ezequiel Peña. Ezequiel Peña, bienvenido, buenas tardes. Chocolata, buenas tardes. Heredno, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto, como siempre, estar aquí en este programa tan escuchado. Gracias por darnos la oportunidad de poder saludar a todo nuestro bonito público, su auditorio. Decirles un poquito de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer, si Dios nos permite, este fin de semana, ya que vamos a estar aquí cortito en el Hipódromo de Santanita, presentándonos con todo el espectáculo, con la banda, los caballos, la sonora tropicana, artistas invitados, cómicos, algo mucho muy familiar, aparte, pues es para una buena causa. Luego vamos a estar comentando de qué se trata. ¿Cuántos entonces tiene, de sus caballos que usa Pun Show, cuántos tiene que usar, más o menos? Como este fin de semana, el día 3 que es aquí en el Hipódromo, que estamos cortitos, llevamos 8 caballos. 8 caballos, estamos festejando precisamente hace 25 años, que arrancamos con el espectáculo ecuestre, y fue en Santanita, donde vamos a tener la oportunidad de estar este sábado, con el favor de Dios, sábado 3, la invitación muy cordial para toda la familia, ya que es un espectáculo mucho muy familiar. Dicen que no es fácil hacer estos shows, porque muchos dirían, ah, pues agarras caballos y cantas, y dicen que no cualquiera, ¿verdad? Ya muchos quisieron hacerle, ¿no? Verás, ya lo estás comentando. ¿Y fue a Colombia usted a trabajar para allá o no? A Colombia no, hemos ido para al lado de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, para Costa Rica, a España, sí. ¿A España? A España, sí, nos tocó en el 2009, cuando nos dan el nombramiento como el embajador del caballo español en las Américas. Nos llevó el señor Jesús Jiménez. ¡A vos! Gracias. Usted no tiene llenadero, un cheque. Gracias. Oye, estamos hablando de que una vez fue a Boston, y de aquí a Boston los caballos, porque a veces es un cosa que uno no sabe, los caballos van parados ahí en la trail, ¿verdad? En la misma posición. ¿Cuántas horas sin parar? Regularmente se caminan 12 horas, de 10, 12 horas, poquito más a veces, según el tirón. Bueno, de aquí a Boston hicimos cinco días, la primera parada que dieron los caballos fue en Albuquerque, de ahí se van a Oklahoma, de Oklahoma se van para Alabama, de Alabama para el lado de Atlanta, de ahí para Boston, en cinco días, y comentábamos que en el transcurso del camino se les va dando agua, obviamente. ¿Llevan doctores? Así es, llevan veterinario. No se llaman doctores, son veterinarios, brody. Es doctor veterinario. Ah, ok, no, pues perdónenme, pues uno nunca sabe, yo tenía animales, pero nunca teníamos ahí, la bendición nomás. Sí, así eran nuestros pueblos, nuestros ranchos, pero sí llevan ahorita el cuidado al pie, llevan veterinario, como comentaba también fuera del aire, que uno de mis hijos, uno de mis hermanos, también inyectan en la vena, intramuscular, todo eso, aparte que tienen la experiencia, conocemos ya los gestos de los caballos, ya cuando un caballo trae cólico, usted lo manifiesta de, empieza a dolerle, obviamente, empieza a patear, empieza a rascar, a quererse echar. Ya sabe, ya sabe. Así es, así es. Oye, pero yo imagino que usted, los caballos los trae bien cuidaditos, todo, yo los he visto, son unas chuladas de animales, pero yo creo que de repente usted va en el camino, le duele la cabeza, la panza, y dicen, oye, fíjate que don Che, que se siente muy mal, ah, no le hace, queremos saber, los caballos van bien, ¿sí? Oye, Erasno, ¿no te acuerdas que una vez don Antonio Aguilar estuvo en Nueva York? Ah, sí, sí, en el Madison Square, ¿no? Y llevó los caballos en un avión. Sí, los llevó en un avión, los pueden transportar de esa manera. Nosotros hemos transportado caballos en avión dos veces, para Miami, las dos veces, una vez para el programa con la señora Cristina, cuando estaba. ¿Cristina Saralé? Exactamente. Oye, chico, patrón y para tomar impulso. Nos tocó de un día para otro volar los caballos, después para una presentación también llevamos tres caballos, y sí, cuando los traemos desde España que se vienen bien acomodaditos, horas y horas viajando los caballos, tal. O sea, que un caballo, ¿cuánto puede estar parado? ¿Los caballos sí se acuestan o se echan? Se echan, sí. Y se acuestan también, regularmente dicen, y lo voy a comentar tal cual, que el caballo ya por naturaleza no se echa por cuidarse de los depredadores, porque el caballo se echa y es donde el depredador llega. Entonces tiene más defensa al estar parado. ¿Pero cómo no se van a echar si no no hubiera más caballos? Era donde salen el desechamiento. Vamos, salen de acostarse. Mi pregunta es, Ezequiel Peña que ha llegado a todo esto, ¿qué le recuerda, por ejemplo, cuando empezaba con esto? ¿Era un joven que armó la banda de Ezequiel Peña? ¿Quién fue? Yo, precisamente, dos compañeros y un servidor fuimos los que armamos la banda Vallarta, una organización a la que pertenecí tres años. Pero bueno, antes de la banda Vallarta yo grabé un disco como solista, disco ranchero. Cuando iba a ser el segundo disco, precisamente, el presidente de la compañía a la que pertenecí, en ese entonces que el señor Régulo Cortés dice, oye, ¿por qué no haces tu propia banda? En ese entonces empezaba ya el ruido de la tecno-banda. Hicimos lo que fue la banda Vallarta, empezamos siete compañeros, después éramos ocho, después éramos once. Duré tres años, repito, en esa organización. Grabamos la canción de Te ves Bien Buena y la gente... A ver, perdón, ¿quién escogía esas canciones, don Ezequiel Peña? ¿Quién las escogía? Porque, a ver, vamos a escuchar parte de esa canción del general. ¿Cuántas canciones le escuchaba a Ezequiel Peña al general o le decían, mira, graba esto? Esa canción, y voy a ser bien honesto con lo que les voy a platicar, esa canción se la fusilamos, como se dice coloquialmente, a la banda Crucero de Mazatlán. Una banda, otra banda, no, choco. O sea, no sabían que existía el general, ¿no? La verdad, sabíamos que era de él, yo no lo conocía al pelado, yo no lo conocía, sabía de la banda Crucero cuando les oía ese tema y les dije a los compañeros, oye, vamos grabando esta canción, es un trancazo. Y recuerdo que la grabamos y la llevaron a la radio en ese entonces el presidente de la compañía, no tenía ni etiqueta, la empezaron a poner, estaba el programa de Se Queda o Se Quebra. Y la pusieron, y cuál va siendo la sorpresa, que la gente la empezó a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, se quedó, gracias a Dios, decían, ese éxito no lo va a superar a esa banda. Después grabamos la de Esa Chica Me Vacila, y en ese mismo disco de Esa Chica Me Vacila, que fue el segundo, viene la del Mueblo, Mueblo, decían, eso ya no lo van a poder superar. ¿Muévelo, muévelo, también era del general? Sí, del general, sabroso. Oigan, ustedes no tenían que andar escribiendo ni buscando rolas, oye, tráete el disco del general. Exactamente. Y hasta salió también esta, ¿no? La de... No, esa no es. Esta es de Chayambe, ¿verdad? Provoca. Ahí te va, ¿verdad? ¿Cómo fue la de Provoca? En ese entonces ya estábamos en Fono Vista. ¿La grabó el Recodo? No, estábamos en Fono Vista. Recodo todavía no traía cantante en ese entonces. ¿Epa? Sí, exacto. Era de viento todavía. Estoy hablando de 29 años. Nos tocó alternar, o les tocó alternar a la banda Recodo, y lo digo con mucho respeto, con la banda Vallarta. Ay, 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 bien. Esto fue por allá en Sonora, anduvimos trabajando, y la banda del Recodo, prácticamente, y lo digo con mucho respeto, y como es, digo, qué bonito que están donde está la banda del Recodo, pero le abría los bailes prácticamente a la banda Vallarta. Pues es cuando estaba más fuerte en lo del... La tecno-banda. La tecno-banda. Es correcto. Esta canción se la escribió el Buki. Así es. Le produjo el disco el Buki. Así es. O sea, eso fue un exitazo. Un exitazo. Ahí hasta se le veían los ojos más verdes. Es decir, que cuando la gente tiene más dinero, se ven más verdes los ojos. Oh, con razón, ya se me quitó lo verde de los ojos. Bueno, no se lo vayan a perder el show que va a ser este sábado. Este sábado, en el hipódromo de Santa Anita. ¡Suscríbete al canal!